Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras, bienvenidos a la hora de Donkey Kong. Pues vamos, la puertecilla está cerrada, no sé por qué siempre un puertecillo largo. Estas plataformazos me gustan. No sabía si me iba a quemar con el fuego lento ese. Hay pingüinillos volando y todo, esto me recuerda al sonido. Venga, vámonos. Corre. Vámonos. Ay, Dios mío. Qué chungo, eh. No sabéis, ¿esto qué pasa aquí? ¿Se mueve esto o qué? Vea, hasta el infinito y más allá. Viva los monos, viva la pepa, viva Yoruga, viva los yogulines. Mira, mira, mira la letra y para el bote, vámonos. ¿Has visto que bien rima todo? Salta. Vale. Vale. Una vida para el bote, eh. Maricona que no bote. Hostia puta. Yo no quiero pieza de puzzle ni nada, eh. Y más tanto eso ahí. Que no se puede ni pasar, eh. Que por otro chaval, yo no acepto como me estoy pasando tan bien, eh. Precisamente, otro día hablaba con el colega Robert de que en el Donkey Kong 64 es muy complicado conseguir los coleccionables. Aquí pasa exactamente lo mismo. Es complicado, yogulines, es complicado. Por tres, toma ya. Tres impulsados laterales, eh. De nada, otro vidiaso más. Hasta la próxima, yogulines. Te hablar la verdad.